A lo largo de estos años se han estrenado innumerables obras, se han encargado también a los jóvenes compositores y algunos de ellos han tenido la oportunidad de oír sonar con una gran orquesta, magnífica orquesta como es la Sinfónica de Galicia, oír sonar sus obras y con ello poder mejorar en la orquestación y mejorar en todas las cuestiones técnicas relativas a la composición. Han pasado muchos compositores. Este, Federico Mosquera, es uno de los más jóvenes, junto posiblemente con Fernando Buide, de los últimos que han nacido también a raíz de este proyecto sinfónico y que está estudiando ahora mismo en Rotterdam y supone un compositor nuevo, todavía con influencias, evidentemente, de muchos otros compositores, pero con una obra muy bien resuelta, muy bien escrita técnicamente y que, bueno, pues para él yo creo y para todos supone presentar a un nuevo compositor que tendrá un largo recorrido, sin duda, y para él una experiencia yo creo que única en su vida. Esta es un poco nuestra, ha sido mi preocupación a lo largo de estos años, junto también con la recuperación de muchísimo repertorio, de todo casi el repertorio que había gallego para orquesta sinfónica, de los compositores ya clásicos, como puedan ser Baudot, Ogaos, o tantos otros, ha sido el trabajo y se podrían hacer una lista larga de estrenos y de recuperaciones realmente muy interesantes de nuestras obras gallegas. Bueno, la obra de Mosquera tiene algunos tintes también de orquestación, como decía antes, que están vinculados a algunos compositores importantísimos, como es lo habitual en un joven compositor, con sus diferentes influencias, algunas de ellas también son francesas, en cuanto a climas, en cuanto a forma de orquestación, y venía muy bien conectarla con este programa dedicado a la música francesa, a través de la gran sinfonía probablemente de todos los tiempos, que es la sinfonía de César Frank, una obra bellísima, con tintes por una parte muy genuinamente franceses, pero también con algunos cortes alemanes a la hora de componer, una sinfonía cíclica de una belleza increíble, con unos temas realmente sensacionales y con unas sensaciones de rubato y de poder mover esa música y hacer que emocione de primer nivel. Se pensó en hacer o bien Seguezade de Rabel, o bien esta muerte de Cleopatra, de Berlioz, que creo que es una obra realmente sensacional, maestra, una obra donde describe la muerte de Cleopatra, el suicidio, a manos de una serpiente, del veneno de una serpiente, después de estar desesperada y decepcionada de todo, y después de sentir que ha traicionado a su pueblo y pide incluso permiso a los faraones para ser enterrada en una de esas pirámides y pregunta si es digna de ello. Es una obra muy descriptiva, casi cinematográfica. Berlioz es un compositor que se adelanta muchísimo a su tiempo, en todos los sentidos, en el sentido dramático, en el sentido también instrumental, en el sentido también de la cuadrafonía o de la esterofonía, cuando dispone o pide la posibilidad de disponer a veces de grupos orquestales en sitios diferentes de las salas, y con un sentido, pues digo, muy plástico. Curiosamente, esta obra fue presentada al Premio de Roma, no ganó el concurso, pero esto ocurre también con Rabel y con Debussy, es la vida y es la historia de la música de algunos grandes compositores que a la hora de presentarse a grandes concursos quedan relegados en favor de otros que son de segunda línea, después como dicta la historia. Gracias. Gracias.